La detección temprana y el acceso al tratamiento antirretroviral son las herramientas fundamentales para combatir la epidemia del VIH que afecta a Latinoamérica, donde 1.7 millones de personas viven infectadas por ese virus, según ONU-Sida. La epidemia en la región afecta principalmente a los hombres, con un estimado de 1.1 millones de contagios. Las personas que están infectadas con el VIH, o lo mismo que sería decir, por ejemplo, ser positivo para el VIH, simplemente lo que estamos diciendo es que esa persona tiene el virus, el virus en su cuerpo. El virus, como bien sabido, es un virus bastante, tiene una incubación bastante, que toma mucho tiempo, bastante lento. Es un virus que puede permanecer en el organismo sin producir enfermedad sintomática por un periodo variable de años, que básicamente va a depender de las personas, pero esto puede tomar entre 7 y 10 años, que es lo normal, es el promedio, en una persona con una inmunidad totalmente normal, y posteriormente a esta etapa, esa persona que venía asintomática, entonces es cuando va a entrar en la etapa de SIDA. SIDA quiere decir síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que básicamente es como la última etapa de la enfermedad. República Dominicana es el país de Centroamérica y el Caribe con más casos de VIH, con 69.000 personas infectadas. La Organización Panamericana de la Salud se propuso la tarea de que la región acabe con la epidemia de VIH, SIDA, en el año 2030. Centroamérica es considerada una región de prevalencia media, a diferencia, por ejemplo, el área del Caribe, que la tenemos muy cerquita, que es considerada una región de prevalencia alta. De hecho, el área del Caribe, las Islas del Caribe, República Dominicana, están dentro de la región con la segunda prevalencia más alta a nivel del mundo. O sea, tenemos a África, que es la región donde se concentra la mayor epidemia, casi 28 millones de personas están solamente en África, y es, por supuesto, la prevalencia más alta a nivel mundial. Pero luego tenemos el área del Caribe, que aun cuando no tiene una gran cantidad numéricamente hablando, sí la tiene en cuanto a prevalencia, es decir, cantidad de pacientes infectados por porcentaje de población. En Centroamérica, Guatemala es el país de la región donde se contabilizan más contagios de VIH, con un total de 47.800 infectados. En Honduras, cifras de la Secretaría de Salud revelan que unos 800 nuevos casos de VIH-Sida son diagnosticados anualmente en el país. En promedio, cada 12 horas es confirmado un resultado positivo de esta enfermedad. Este es el segundo país de Centroamérica con más casos de VIH-Sida. Costa Rica es de las, quizás yo diría que es uno de los países que menos cantidad de personas se estima en este momento que estén viviendo con el virus de la inmunodeficiencia humana, más o menos, según la última estimación, 11.000 personas. Y en relación a los logros, sí, sí hay logros. Hay una brecha, todavía falta mucho por hacer. Hay muchos pacientes todavía que no saben la enfermedad, no saben su diagnóstico simplemente porque no se han hecho nunca una prueba, porque no se atreven, porque creen que no es necesario, y eso es importante decirlo ahorita. Cualquier persona, aunque no tenga criterio de riesgo entre los 14 y los 65 años, incluyendo aquellas personas que no han tenido nunca un factor de riesgo, es importante que se hagan una prueba de VIH en algún momento de su vida. Los expertos aseguran que el tratamiento médico no es suficiente para combatir el Sida. También es necesario el tratamiento psicológico del paciente. Pero ante todo, recuerdan que la detección temprana y el acceso al tratamiento antirretroviral son las herramientas fundamentales para combatir la epidemia de VIH en Latinoamérica.